¡Ay, ya estamos más que listas! Miren, acá hay nuestra sección de cocina y nos complace nuevamente presentarle al chef Marcel Carballo. ¡Chef, bienvenido! Estamos felices porque ya huele delicioso acá esta cocina de olor de El Salvador. Hoy tenemos un menú deli porque yo creo que esto a todo mundo le gusta cuando hablamos de pollito, cuando hablamos de queso y papas. ¡Ay, sí, representativo de los salvadoreños! ¡Chef, cómo está! Bien, muy bien, gracias por estar acá nuevamente, ¿verdad? Cocinando. Hoy vamos a hacer un poquito más de práctica a comparación del otro día, pero yo creo que ya la clase anterior ya va a servir ahorita para poder trabajar esta pechuga rellena con queso que vamos a traer con puré liso con mantequilla y leche. Mire, y es bien importante de repente hoy prestarle atención al chef Marcel porque a veces cuando hacemos pechuga y está rellena de algo, porque puede ir rellena de vegetales, de otras cosas, ¿verdad? Sí, correcto. Acá lo importante es que no se nos vaya a destortolar la pechuga. Eso es todo. Más que todo las técnicas, procesos y cómo lo vamos a estar aplicando para que usted, que está ahorita pensando también qué vamos a hacer de almorzar, es una receta muy práctica, sencilla, que usted la puede replicar muy fácilmente para su casa. Eso, y de eso se trata, que usted también se lo pueda hacer en casa, porque yo sé que usted se le hace agua a la boca cuando ve la receta de Olé El Salvador, entonces usted también puede replicarlas en casita. Hablemos de los ingredientes, chef, que ya la receta nos los dice, pero no se nos vaya a saltar alguno, mejor lo apuntamos. Exactamente. Vamos a utilizar lo que es una pechuga de pollo regular o del tamaño que nosotros deseamos. Vamos a ocupar dos lascas de queso mozzarella en lasca y dos lascas de queso amarillo, de lo procesado, ¿verdad? O sea, que son quesos. Sí, correcto. Son dos tipos de quesos que vamos a tener. Vamos a utilizar tres papas para el puré, mantequilla aproximadamente una onza, no necesitamos mucho, y leche va a ser en una media onza o una onza, depende de lo que el puré nos demande y nos diga. También vamos a ocupar sal, pimienta y páprica para poder darle ese marinado junto con el aceite de canola y la herramienta principal aquí que nos va a ayudar mucho va a ser el papel aluminio. Me encanta. Saben de qué le dije al chef, esto lleva páprica, ¿verdad? Sí. O sea, dije yo, hoy me graduo con buen olfato. Sí, mire, la familia le dijo, esto me recuerda a una receta, y le dijo al chef, la cocina se trata de eso, de poder tener la memoria con la que hicimos los platillos anterior. Sí, es correcto. Porque yo he hecho recetas ricas, chef, y no me acuerdo cómo la hice, así que yo la revié, ¿verdad? Porque ya no la puedo volver a replicar. Ok. Vamos a ir en práctica hoy. Hoy, como dice bien, el fútbol siempre da revancha, hoy es el momento para poder tener esa revancha, ¿ok? Bien, por aquí ya pueden ir notando que yo ya tengo adelantadito un poquito la pechuga por cuestión de tiempo, ¿verdad? Sí, eso está como, a nosotros no nos la venden así, chef, la venden más gruesa. Sí, correcto. Está raleada, como decimos. Raleadita. Ese es un término bien popular, un léxico saboreño, ¿verdad? Ajá, pero ¿cómo se le dice como chef? Miren, dejemos la raleadita. Es corte mariposa regularmente, aunque en el coloquio común de aquí, de nuestra cultura y todo, Yo así digo en el súper chef. Es una pechuga raleada. Y estirada. Nada más, no lleva más ciencia ni nada por el estilo. Perfecto. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho? Le hemos retirado el hueso previamente, la hemos fileteado y también hemos hecho un marinado con la ayuda del aceite, que tenemos por acá, por acá lo tengo yo ya en residuo, hemos puesto aceite, paprika, sal y pimienta. Si usted tiene un toquecito de ajo ahí que le pueda poner, va a quedar espectacular. Sí, huele delicioso. Solo así la preparación. Solamente así. Ahora, yo ya que lo tengo por acá, entonces voy a primero a poner los primeros quesos. Voy a separar ahorita del empaque que trae el queso y vamos a poner una parte por acá. Voy a verlo bien porque en esta, sí, el sabor es importante, pero la técnica también. La técnica lo va a mandar y es como que aquí es donde yo le voy a poner el toque personal y los sabores. Ok, lleva queso amarillo y queso blanco. Sí, correcto. Es mozzarella y queso cheddar. Ok. Siempre sí el asque procesado porque es un poquito más fácil. Claro que usted puede hacer todas las variantes, que si usted quiere ponerle quesillo. O pueden ser tubitos de queso. Sí, correcto. Esto ya queda más como al criterio de la persona que lo va a preparar o al criterio del cocinero, ¿verdad? Ok. Y también a veces depende de lo que tengamos en casa. Ok. De eso va a depender mucho. Exacto. Se puede modificar, depende de lo que usted tenga en casita. Sí, correcto. Bien. Vea lo que vamos a hacer acá. Yo ya tengo por acá lo que es el pollo con sus quesos. Ahora, vamos a hacer. Lo primero es comenzar a enrollar. ¿Qué es lo que voy a buscar? Hacerlo cilíndrico, ¿verdad? Y bien importante tratar de irlo apretando un poquito a medida que se pueda. Por aquí ya no, él no quiere trabajar, pero ahí deja. Él no quiere, no quiere salir ahí. Una vez que yo ya lo tengo por acá, entonces voy a, primero vamos a limpiar un poco las manos. Y si se fijan, yo estoy usando guante por cuestión de inocuidad. Sí. Y ya sabemos que pues el pollo a veces se vuelve muy contaminante para uno, ¿verdad? Por todas las enfermedades que tiene. Bien, vamos a sacar una hoja de papel aluminio. Ok. Y la vamos a colocar también aquí al centro. Ok. Así como irás a hacer dejando. Luego, vamos a tener que empezar a hacer como el mismo proceso que hicimos con el pollo, con el papel aluminio. Coloco aquí y aquí está lo importante. Miren, aquí donde yo empiezo, hacerlo, apretarlo. Para que me quede firme y que me dé una forma para poder emplatar bonito. Me han engañado todo este tiempo. Yo decía, ¿cómo meten el queso? Si la pechuga está lisa, digo, no la han cortado. Y sí está cortada. Lo que pasa es que la han apretujado para parecer su forma original. Chef, vi que también ocupó el papel aluminio. El lado más brillante. Es correcto. Es el que va adentro. Es el que toca los alimentos. Porque si te fijas, el papel aluminio tiene dos lados. Un lado que es un poquito más brilloso y el otro que no. Es como más brilloso. Exactamente. Entonces, los fabricantes lo trabajan así porque esta parte que es más brillante es la que tiene menos cantidad de aluminio que nos puede nosotros pasar a la sangre lo que son los sólidos pesados. Y en cambio, es lo más recomendado que podemos hacer. Siempre lo más brillante que quede tocando o del lado de los alimentos. Ay, qué súper buen detalle, Dani. Yo no me había fijado. Eso está súper buenísimo. Una vez hecho el caramelo, porque lo hicimos con un caramelo, una forma bastante bonita y aceptable, va a ir aquí al agua. Esta agua yo la tengo previamente ya hasta el punto de ebullición que empieza a romper y la voy a tener por ahí aproximadamente unos 10 minutos o hasta que el punto de cocción sea perfecto. Ok. Porque luego vamos a pasar a la sartén, pero solo para darle color. Ok. ¿Cómo nos engaña? Solo para darle color. Y me encanta, me encanta, Chef. Yo no sabía que todo este proceso existía. Mira, y no está así como que frito ni nada. Entonces eso me gusta un montón. No, es bastante saludable, muy buena para poderlo trabajar por el hecho de que cuando uno trabaja, va y a veces pues el tiempo, la escasez y todo el rollo, a veces una solotada, después del trabajo se va. Pero miren, esto es muy fácil porque va con aceite de canola que es muy bueno y muy beneficiado para nuestra salud y aparte va a llevar mantequilla. Me encanta. Es algo bien, bien, bien. Y mire, Chef, en lo que se queda nuestro pollito ahí cocinando, y usted acompáñenos, recuerde, raleadito como dijimos, ¿verdad? Lleva el aceite de canola con paprika, sal y pimienta. Prepárenlo ahorita usted, lo pone en las laquitas de queso como lo hizo el chef, póngalo ahorita en el agua hirviendo y luego nosotros regresamos ya con el resultado. Nos hace falta hacer el puré de papa también, así que con eso nos vamos a quedar pendientes. ¿Le parece, Chef? Exacto, porque aquí voy a poner las papas mientras regresamos para que ya esté bien para hacer el puré. Ok, ya venimos. Bien, y es que antes de que termine Hola El Salvador, tenemos que preparar este puré de papa, Chef, que ya la papa pues se pone a hervir y ya nosotros la hacemos así como usted la tiene, ¿verdad? Es correcto, yo ya la tengo por acá, mire, y me traje esta herramienta, no quise traer el pasa puré porque a veces en casa no tenemos. ¿Sí? Entonces, para que vea que con un tenedor de los que tenemos podemos hacerlo muy fácilmente. ¿Qué es lo que he hecho? Procesarlo hasta que ya no se logre notar ningún grumo, ningún pedazo grande de la papa, sino que quede bien suelto. Entonces, ahora, el paso que vamos a hacer es que vamos a colocar un trozo de mantequilla para poderle dar... ¿Y esta está un poco derretida, no? A esta temperatura ambiente. Ok. Ok, porque es más fácil para poderla estar incorporando y también me le va a aportar un poco más de calor. Ok. Por acá yo tengo leche líquida, poco, no le vamos a poner mucho, vea, más o menos unos 15 ml nada más para que no se vaya... Solo como para ablandar un poquito. Sí, porque si le pongo mucho se me va a hacer como un atol y no queremos eso. Entonces, lo que queremos es solo suavizarlo, porque el puré que estamos haciendo es un puré liso, que se le conoce también, ¿verdad? Y es mucho más fácil para poderlo manipular al momento que vamos a montarlo. Ok. Le voy a poner un toque de sal y también un toque de pimienta, solo para levantar sus sabores. Sigo incorporando a la manera que quede ya un poco uniforme y manejable para el momento que yo lo voy a poner en el plato y así puedo darle forma, figura como yo lo desee. Y es que ustedes saben que estamos haciendo una pechuga de pollo rellena con queso y un delicioso puré de papa que ya les vamos a estar presentando. Chef, cuando queremos nosotros aprender con usted, ¿cómo hacemos? Como no, nos pueden buscar en las redes sociales como Academia de Gastronomía Salvadoreña Haga Sal y pueden ahí ver todo lo que estamos subiendo, los contenidos, los emplatados de los muchachos, las experiencias que ellos tienen y poco a poco de todas las áreas, porque fíjense, tenemos cocina, tenemos el área pastelería, el área panadería, también para las personas que son amantes de las bebidas ahí del agua loca, tenemos bartender, tenemos también para lo que a mí me encanta, el barismo, que es el arte de hacer café y todo este rollo, y también para aquellos que quieren un poquito más, como dice, especializar para administrar restaurantes, también tenemos la especialización de administración de costo, como también la pedagogía culinaria, que sirve para, como en el caso mío, que impartimos clase en la academia para podernos dedicar a esto, los que traemos ese talento de paciencia. Ay, a cocinar delicioso, se ha dicho, gracias a Gazzal, mire chef, nos quedamos nosotros, ya casi está nuestro pollito, el puré de papa podemos decir que ya está listo, Ya lo tenemos al punto. Para ya colocarlo, nosotros solo nos falta que coza un poquito más el pollito y usted ya va a ver el resultado, para chuparse los dedos, acá abajo le aparecen los contactos de a Gazzal, si usted también quiere aprender a cocinar, así de delito como el chef Marcel. Marcel, mientras nos ponemos a emplatar y vemos si el pollo ya está listo, vamos con nuestra sección Notiola. ¡Vualá! Tenemos acá nuestra pechuga de pollo rellena de queso, miren qué delicia, gracias al chef Marcel que está con nosotros, Marcel Carballo, para darnos esta receta. Ustedes espero que hayan apuntado todo y que lo hagan en casa hoy, para el almuerzo también, porque debo decirle que Dani y yo ya lo probamos y está de lujo, riquísimo chef, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y espero que todos los que hayan podido apreciar la receta el día de ahora, puedan hacerla en su casa, practiquen algo muy sencillo, que a los chicos les va a encantar a sus hijos, porque lleva quesos, pollos, lo disfruta, pues así como lo disfrutan todos nuestros estudiantes en la academia, y si usted quiere información, pues puede escribirnos en nuestro whatsapp 7940 8414, o puede buscarnos en nuestras redes sociales, como Academia Nuestra Vida Salvadoreña, y aprovecha la promoción que tenemos todavía esta semana, de matrícula gratis, para que pueda estudiar aquí con nosotros en Agasal, ¿verdad? En el cual nuestro lema es enseñando con pasión. Bueno, ya lo escuchó, si se quiere convertir en un buen chef, así como el chef Marcel, usted puede estudiar con ellos, mire qué delicia, nosotros nos quedamos comiendo aquí con el chef, porque también hay otra pechuga, mientras las niñas también saben que quieren felicitarlo a todos.